Ahora vamos a hablar con el inspector general de justicia, quien conduce la inspección general de justicia, la famosa IGJ, que es Ricardo Nixen. Ricardo, te agradecemos mucho esta mañana realmente estar aquí en Radio Rebelde. Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Cómo le va, Nahuel y Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Siempre, bueno, en esta radio seguimos el tema de la Patagonia, de Lewis, del no acceso a lugares tan maravillosos realmente como, por ejemplo, la circulación al lago escondido. Y hay noticias sobre esto, ¿no? Hay noticias sobre una de las sociedades ficticias de Joel Lewis, ¿no? Bueno, va a haber noticias, porque se trata de ponerle orden o ponerle un poco a este emplomado societario que organizaron y que organizó Lewis en el año 1994 para operar. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto, eh. Te escuchamos. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola. Sí, se cortó. No, nosotros no te perdimos nunca, pero te escuchamos, perfecto. Sí, este... Y bueno, este señor, Lewis, organizó un entramado societario con sociedades nacionales y sociedades de offshore, paraísos fiscales, algunas de las Floridas, las Floridas, las Floridas y las Floridas, y con eso armó todo un tejido que uno... No es difícil llegar, cuando estudian bien el expediente, llegarle a Lewis y pasar por encima de esas personalidades jurídicas societarias. Pero bueno, empezamos con la sociedad de Hiddle Lake, y ahora estamos yendo a todas las arténites. Y una de ellas es que, precisamente, esta sociedad, que salió una resolución ayer, que se llama Grupo H. Hiddle Lake, en donde también se oculta de Lewis, el dueño no solo del 10 y pico, del 9 y pico por ciento de la sociedad de distancia, ¿no?, del campo, sino que también el dueño de otras naciones y otras compañías importantes, como, por ejemplo, la sociedad Holling, del grupo Milking. Y todo es así, ¿eh? Todo es así. ¿Por qué? ¿Por qué es que arma esta sociedad de ficticias? Y, digamos, ¿qué tiene que ver con la Patagonia? Por eso, digamos, el porqué, ¿cómo impactaría, digamos? Bueno, él compra siempre todo, aparentemente, a nombre de sociedades ficticias, porque no le gusta, debe traer muy pocas cosas, es el nombre personal. Y hay muchos empresarios que actúan de esa manera, siempre a través de la interpósita persona. Él, a lo mejor, tiene que ponerse a cubrirlo, cualquier acción de responsabilidad o cualquier acción que puedan iniciarse, y entonces él evita simular con su nombre, y lo hace a través de sociedades externas. Por ejemplo, Hiddle Lake, la que tiene la propiedad de los semiliectarias. Bueno, ahí vienen los aportes de capital, que son malos sociedades, pero ahí vienen sociedades aportando capital, a la sociedad de grama, o a partir de él, que no se escriben en el registro público todo el día, porque también se llama de plaza para soportar los gastos del establecimiento que está en esa instancia, ¿no? Y ahora, de esa manera, pero esto es de todos los días, ¿eh? Ricardo, buenos días. Tomás García te saluda. Sí, Tomás, ¿cómo te va? Sí. Tiene un gusto hablar con vos. ¿Qué pasa con este tipo de manejo que hacen los empresarios, que justamente vos nos estabas contando? Digamos, ¿tienen efecto finalmente en la justicia, o la justicia generalmente se pone de lado de este tipo de empresarios? Bueno, mira, la justicia comercial, la Cámara Comercial, en este momento históricamente, en este momento histórico, vamos a llamarlo, después del fallo de ayer o delante de ayer, sobre el tema del Corredor Argentino, ha tomado una posición claramente corporativa. Hace muchos años, hace días, 20, 30 años, que viene con una posición corporativa, contrariamente a las leyes que salen, que normalmente tienen que pagar derechos a los sacerdotes, esos programas y todas las familias para que se visten, pues, para otra red social. Y la Cámara Comercial no acompaña, que salga de un tallo aislado, porque ya las cosas, los hechos superaron cualquier límite, la Cámara Comercial no acompaña. La Cámara Comercial nunca hace lugar a las acciones colectivas de clase de la ley de la renta del consumidor, son contrarios al tema de las empresas recuperadas, siempre apoyan a la necesidad capitalista. El tema es que, ¿qué va a ser? La obligación es que el presidente de la justicia es investigar, y las armas y las temas se significan una acción de nulidad, como decíamos, y le vamos a iniciar a todas estas reacciones, a todas estas sociedades que son falsas, ficticias, para que los terceros puedan llegar eventualmente, en caso de que sea necesario, a ver, y no te olvides que la primera acción, que es la que se hace la resolución de hace un mes y pico, te digo la nulidad por practicidad ilícita, y eso implicaría que si el tribunal se hace el lugar a esa acción, el Estado se queda en realidad que lo viene en ese favor del Estado, ¿no? Ricardo, justamente esto que estás comentando de la justicia, digamos, y que no suelo acompañar, y en medio de muchos reclamos contra la justicia, ¿no? Vimos esta semana una movilización muy importante, también hay otra contra la Corte Suprema para el 25 de mayo. ¿Cómo ves el tema de la justicia y estos reclamos? ¿Pensás que es necesario que haya cambios profundos? Yo creo que el cambio tiene que ser sustancial, sustancial, eso, y pertenece al Poder Judicial históricamente, yo tengo 70 años y que tengo bastante experiencia, porque he ejercido la profesión hace 42 años, y la cotilla siempre es para la misma familia, siempre fue un poder totalmente conservador, y de alguna manera la mayor parte de la directiva estaba metida en el Poder Judicial. El cambio tiene que ser sustancial, el cambio tiene que ser, pero en mi opinión hay que votar a los jueces, y luego tiene que estar un tiempo, porque acá hay un perpetuo, uno los nombra los 30 años, y a lo mejor pasaron 40 años y siguen siendo jueces, y todo el mundo sabe que se vuelvan a los jueces, que no van a acusar, que no van a convencer, que no van a... que ninguna actividad académica, y siguen todavía conservando el cargo, tienen un régimen jubilatorio privilegiado, tienen unas vacaciones que son sumamente oradas como en relación al resto de la población, es un poder estructurado en un sobrevalle que no son nacionales, no son populares, digamos así, y tiene que haber mucho más acceso libre a la justicia, ¿no es cierto? Así es, Ricardo, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí, sábado a la mañana con Radio Rebelde. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.